Han sido tres las plantas que tienen prácticamente paradas esta empresa española. La planta que tienen en Monterrey, la que tienen también en Topolobalpo y la que les pararon la termoeléctrica que estaban construyendo en Yucatán debido a que iba a causar graves afectaciones en un grupo de cenotes que se encontraban muy cercanos a donde se iba a realizar esta termoeléctrica de Iberdrola. El secretario Adán Augusto López Hernández esta misma semana se reunió con embajadores y representantes de la industria eléctrica japonesa. ¿Sabes si puedes encontrar la de Adán con los japoneses? Bueno, sostuvieron esta reunión allá en la Secretaría de Gobernación, derivado, pues, aunque se guardaron los detalles de esta reunión, aseguró Adán Augusto López Hernández que, pues, estos empresarios japoneses tenían la intención, o tienen la intención de venir a invertir en el territorio mexicano. Y aquí es donde se levanta todo el té. Ahí dice uno, a ver, se supone que la ley a la industria eléctrica busca frenar precisamente este tipo de cosas, ¿no? Se supone que la ley a la industria eléctrica busca reforzar a la Comisión Federal de Electricidad y quitarle el poder cuando es desmedido o que abusan de dicho poder a las empresas como lo son Iberdrola, entre otras. Sobre todo, dándole punto final a las mentadas sociedades de autoabasto, que eran realmente, este, pues, el negocio jugoso que tenían estas empresas, el cual, pues, ya se volvió un ilícito después de la LIE. Ok. Hay que recordar que con la reforma eléctrica que los priistas y los panistas, los perredistas y los emesistas terminaron frenando en la Cámara de Diputados, esta tenía una participación del 54% de parte de la Comisión Federal de Electricidad contra un 46% que podría tener la iniciativa privada. Es decir, no se les estaba sacando del mercado, se les estaba acotando un poco el exceso que tenían, pues, sí, ellos de suministro, porque la CFE prácticamente la tenían amarrada de las manos. Ya lo había dicho el presidente López Obrador, se le daba prioridad a sus energías limpias, que después terminaron demostrando que son más contaminantes incluso que las que ocupa la Comisión Federal de Electricidad y como, pues, por manejos mañosos, pues, terminaron incluso que las energías que realmente sí son limpias, terminaron, pues, no usándose, como lo son la energía hidráulica, la que generan todas estas presas como las que tenemos aquí en el sureste, pues, no se usaban. ¿Por qué? Porque se daba prioridad al abasto eléctrico que generaban las plantas de Iberdrola. Este era el negocio. Bueno, después de la ley a la industria eléctrica, se tiene que dar una mayor participación a la Comisión Federal de Electricidad, con la cual aseguró el presidente, se podría tener hasta un, ojo con el dato, 90% de la participación del abasto y del suministro eléctrico correspondería a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo impactante realmente. Y el bloqueo, el que se les vaya cerrando la llave a Iberdrola. Yo decía, ¿cuál es el escenario que tiene Iberdrola? ¿De qué manera puede no perder tanto? ¿Por qué? Porque la planta de pesquería, pues, está funcionando. O sea, aunque la tienen parada, le han bajado el switch, está construida en su totalidad. Imagínense cuánto nos está costando la refinería Olmeca, Olmeca Maya. Imagínense cuánto cuesta una termoeléctrica. Millones, miles de millones de dólares los que tiene la Comisión de Iberdrola parados. Y por eso vino Larry Fink hace un par de semanas a sentarse con López Obrador. Porque si no, imagínense toda esta inversión parada. ¿Y a qué están orillando a Iberdrola? A vender. Lo dijo el presidente. No hay problema alguno en que las empresas hagan dinero. Para nada. Al contrario. Que ganen dinero, que generen riquezas. Pero si esas riquezas son a costa de no pagar sus impuestos, si esas riquezas son a costa de hacer manejos turbios con la electricidad, como los que estaba haciendo Iberdrola, pues eso sí no se va a permitir. Es decir, ¿qué es lo que deja entrever esta reunión entre Adán y los japoneses? Se está transitando para que ese 10 o 20% de la participación privada en el abasto eléctrico lo tenga una empresa japonesa. Y que se le quite de las manos a Iberdrola. Estas tres plantas, estas tres termoeléctricas que el día de hoy no pueden operar. Las terminarán vendiendo a otra empresa. Y si no es la CFE, podría ser también la iniciativa privada. Pero bueno. ¿Qué pasó? Pues Iberdrola responde. Dice, Iberdrola amplía una enorme termoeléctrica en la Huasteca. Dice, al sur de la Huasteca, Potosina, mi pantalla porfis. Iberdrola opera y amplía la mayor termoeléctrica de América Latina con un alto costo para la Comisión Federal de Electricidad y para los productores agrícolas y para el río Moctezuma. La energética española, cuestionada por abusar de la CFE, está ampliando su central termoeléctrica de gas natural y vapor en Tamazuchale, San Luis Potosí, sur de la Huasteca. Donde desde su operación en junio del 2007, es una planta que tiene 15 años, los campesinos de las comunidades aledañas han registrado deformaciones en los mangos y limones y bajo un desarrollo del maíz. En la región sur de la Huasteca, hay alrededor de 28 mil productores de café, cítricos y frijoles, maíz, piña y jamaica, que junto con sus familias se han visto afectados por las pérdidas de los cultivos de acuerdo a la coordinadora de organizaciones campesinas e indígenas. Sus miembros solicitan al gobierno federal realizar una investigación científica y de atribuirse a la termoeléctrica la afectación a la producción agrícola y a la salud de la población por sus emisiones y la explotación del río Moctezuma. Se cancele el contrato y el permiso de productor independiente, una modalidad cuestionada por la CFE por generar millones de pesos, miles de millones en pérdidas. Ahí está un poco de las muestras de cómo han sufrido significativos daños las palmas de estas de maíz, donde se siembra el maíz. Y bueno, es esta la termoeléctrica que está ampliando Iberdrola. Al ver que el gobierno mexicano no va a otorgarle más permisos, que es lo que están haciendo estos sinvergüenzas, pues bueno, a lo mejor no les van a dar un permiso para que operen las que ya construyeron. Pero hay termoeléctricas que ya tienen los permisos otorgados. Muchos de ellos se otorgaron por décadas por los gobiernos anteriores, por los gobiernos del PRI y del PAN. Esta es una de ellas, que a pesar del reclamo de los productores, el permiso ya está dado. Y si bien la misma Comisión Reguladora de Energía podría realizar una revisión o el mismo gobierno federal de si esto está realizando afectaciones realmente a los agricultores y a la sociedad en general, pues bueno, el permiso ya está dado y será un proceso para revocarlo. Vendrán amparos, vendrán demandas y esta planta pues terminará funcionando de manera normal, por lo menos entre lo que se resuelve. ¿Cuál es la estrategia de Iberdrola? O por lo menos lo que se muestra es, ya no van a construir más termoeléctricas, pero le van a invertir más a donde ya tienen permisos. Si era una termoeléctrica pequeña, en vez de hacer otras dos más pequeñas, esta la van a crecer para crear un complejo termoeléctrico y que esto pues genere una mayor ganancia para esta empresa. Pues ahí está una movida más de Iberdrola que veremos si finalmente rinde frutos o si el gobierno federal pues termina quitándoles el contrato, una recesión de contrato por una operación indebida.